...imprescindible y que no puede faltar, porque si falta no hay resultados. Es el control en las vías públicas con los recursos existentes, inspectores de tránsito, direcciones de tránsito y la nueva Policía Nacional de Tránsito, es decir, los jefes de policía, las brigadas de tránsito, la ex policía caminera que ahora está en ese marco de transformación en esta Policía Nacional de Tránsito actuando en las vías públicas. Y hay que cuidar los cambios, porque muchos países, y venimos de Naciones Unidas, muchos países que han empezado algunos cambios, muy rápidamente se pueden destruir si se pierde esta línea de acción, si no se profundiza, si no se mantiene. Ustedes en Paysandú van a avanzar muchísimo, como va a avanzar el país, pero no puede estar determinado por cambios en las políticas ni en los gobiernos. Esto tiene que ser una actividad permanente, por eso creamos la Junta Nacional de Seguridad Vial en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación y el Congreso de Intendentes, que estamos esperando que se integre a esa Junta, porque es un actor clave. Gracias.